Esta ponencia se centra básicamente en la primera década del siglo XVII, en el Reino de Granada, y tiene que ver con dos problemas. Por un lado, se comenzó a dar una sensación de pobreza en el Reino de Granada por la administración y la producción de oro. A diferencia de México y Perú, la riqueza del Reino de Granada y la administración de Santa Fe, en Bogotá, se centra en la producción de oro. Hemos producido en las aluviones, en los aluviones Cauca y Mantaleno. Hemos producido en un territorio que se llamó el del siglo XVI, el de la Tierra Caliente. En Bogotá está hoy metiendo temperaturas, aquí tiene temperaturas frescas, pero el oro, hoy se convirtió en la ciudad del oro en Bogotá, venía de la Tierra Caliente, en Bogotá y en la sabana, en los casos de Procebó, luego se abrió en la sabana y el oro con eso pagaban los bienes que van a Cartagena de Inglaterra a Santa Marta. Eso no se producía en la Tierra Caliente. Y a finales del 16, a partir de 150, se comienzan a un nuevo ciclo de campañas de conquista, porque ellas habían sido suspendidas en 159 para todo el nuevo mundo, por las comunidades que se detienen en las casas. Y durante 10 años, los sentados de Perú venían, como el reino, los ramos, los ramos. Y en la corona que autorizaron las campañas de conquista, permitían que la corona está quebrada con la acción de Revitación de Inglaterra. Y, por lo siguiente, en el tiempo, en el año 1959, en el que se llamó, ya es el nuevo reino. Y, como lo que dice, las campañas se montaron en campañas de pacificación. Eso abre un nuevo ciclo de conquistas, en campañas de pacificación, y en el caso del nuevo reino, que se va a llevar a una, a la fundación de nuevas poblaciones sólidas en las cerdas mineras de Tierra Caliente. De tal forma que hay una coincidencia entre el ciclo de expansión militar, el ciclo de expansión militar, y la producción agrícola. El ciclo de soldados colombianos de Marcos Menares se obtuvo un gran ciclo del oro, que se desarrolló entre el 1560 y el 15620. La ponencia se centra en la opinión de la década del siglo XVII. Y ese ciclo del oro se pudo dar porque, a partir del 1580, por lo cual se le da la norma de Parísa, los pecorreses comienzan a suministrar masivamente, y se causa cartanadillas, y se convierten en algún de los que decimos, el oro que se está produciendo en el nuevo reino, que es oro que alineó de la Tierra Caliente, producido, sacado por estados ante la dimensión de la población única. En las primeras presentaciones, con brevas circunstancias, que marcaban las distintas generales con las que la audiencia de Santa Fe, nos tocó sancionar las primeras décadas del siglo XVII. Y, por lo tanto, los abusos de encomenderos y mineros de su jurisdicción. Esto ocurrió cuando las noticias sobre la pobreza de sus distritos contrastaban con las denuncias que recibían a aceptar exención del Comercio Bíblico y de los claudios de los distritos de Cartagena y de San Tomás. Igualmente, me repetiré a las violentas reacciones que provocaron las visitas y a las estrategias para los niños. El panorama económico que marcó la primera década del siglo XVII en la Universidad de Santa Fe, fue la dimensión del oro que producían en las nubes, en los distritos de los ríos de Caribe y en Cauca, y que llevó a los servidores de la audiencia a hablar desde el siglo XIX de la ruina de las nubes. De forma paralela, en términos más evidentes, la dimensión de la población indígena y un talla de los que se presentó en los últimos años del siglo XVII. Las visitas que realizó la audiencia de Santa Fe, por otro de la corona, se hicieron motivadas por los denuncias de los adultos de la población indígena. Y eso, a medida que fue evidente de la merma de la población indígena, hay más presión de los incomenderos para quedarse con sus servicios personales y para exigirles más servicios por los estudiables muertos. Entonces, vienen comienzan a llegar muchas denuncias hacia el final del siglo XVI de los abusos que se cometen en la región de las nubes, que se instrumentalizan la resistencia indígena para hacer creer que son indígenas previamente, y para posibilitar la descuaditud como solución de la asistencia. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, permite que los indígenas de la región de las nubes sean esclavizados y que los demás posibilidades de los científicos que se realizan en una barra, y que en el siglo XVI de las nubes que se realizan en una barra de frenos. Gracias. Aunque son problemas que no trataré acá, resaltaré las visitas que se comienzan a hacer a... ...y quería señalar que a partir de 1506, 1506, 1507, el tercero ordena que se hagan visitas de la tierra en las distintas gobernaciones de la UNED. Las gobernaciones son básicamente estas. La de Santa Marta, que Santa Marta es la ciudad más antigua que tenemos en Colombia. Y la de Santa Marta, pues una de 1925, la de Cartagena, a ambas gobernaciones las separa el río Magdalena. Y para llegar a Bogotá, hasta que se inventó la navegación a vapor, había que subir por el río Magdalena en Cánovas. Con indígenas que remaban, después los reemplazan a esclavos, en un viaje que desde Cartagena, un puerto cercano a Cartagena, hasta el puerto de Onda, que se podía morar un mes y medio. En un viaje por el Magdalena, una porción, 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 otra porción. La otra gobernación era propiamente la de Nuevo Reino, donde la capital era Santa Fe. Y no incluyo la gobernación de Popayán, porque la gobernación de Popayán, desde 1563, se vinculó a la audiencia de equipo. Hay que decir que la audiencia de Santa Fe no pertenecía al virgenato del Perú. Como dice León Pinelo, Solosa, no era una audiencia territorial. Entonces, los presidentes de la audiencia no estaban sujetos al conflicto del Perú. Después, se tienen que ver con la ley de Popayán, por ejemplo, un conflicto del Perú. A partir de las visitas que se ordenan, ejecutar hacia el 1600, 1606, esas visitas tienen un efecto que no quiero mencionar, pero no voy a detallar acá, pero que es importante. Y es que los visitadores, cuando recorren las gobernaciones, hacen las visitas, que son los oídos de Santa Fe, que preguntan a los indígenas sobre los abusos que han cometido los de los indígenas de los pueblos y tienen orden del rey de recordarles hacerles entender a los indígenas que han sido portados con el Estado en las zonas mineras. Por ejemplo, acá, ahí están la tierra caliente y la tierra fría. Que no como gobernaciones, que son las opciones económicas. Que le deben hacer entender a los indígenas que son personas libres. En un ritual muy complejo, como todas las visitas. Si hay alguna visita con una misa, el oído les pregunta a los oficios que han cometido el Comité de Río Mineros y el propio Kler, con discusión en todo caso. Cuando los oídos se retiran en zonas donde los indígenas no pueden escapar o no pueden resistirse mediante las armas, ven que hay una posibilidad de acudir a la audiencia para presentar sus denuncias por escrito. Y en el acto general de la razón democrática, en cuanto a los ángeles, hay más escritos indígenas que dicen, soy personal libre y que tengo una producción de amparo de este mercado. El efecto de las visitas de cargos españoles es que ellas pusieron en evidencia que las aperturas de servicio y lealtad a la corona estaban limitadas por la extensión y la identidad de su fraude de los costos del Caribe y que ni los gobernadores ni las instituciones reales ni los decendios involucrados en la gran máquina de las luces aplánticas pudieron limitar la violencia para enfrentar a los visitadores mientras presionan sus precios. Las amenazas de las visitas lanzaron a las ciudades mineras para dirigirse por medio de la pobreza tras haber causado importantes riquezas a la corona. Las amenazas buscaron reafirmaciones de servicios de protección de supervivencia de ciudades en pie de lucha para valorar el estado de vigilancia de las indígenas para demostrar que apresente su pobreza aún le servían al principio de los datos. El terminar la década en este 110 parecía con una sensación de pobreza en las ciudades mineras de la provincia de Santa Fe. El periodo de agujas de producción agurífera que se dio en el paso del siglo XVII y que se dio en el sitio para decidir en recibir una sensación de un sencillo incremento en la producción agurífera que no reconoció en las ciudades de Ordenos cautiva y mental en los que produjo a partir del 2060. Porque unas campañas de pacificación y con el servicio que editó en el municipio permitió una incorporación en los 36 millones. Básicamente el logro se producía en la medicina que hemos dedicado a la tierra caliente y en las poblaciones de la gobernación de Antioquia, especialmente en la población de la ciudad de Zaragoza, en los referentes de Cáceres, Santa Fe, Santa Rígida, y en Antioquia, y en Antioquia, entre Cali, Alcerno, Muga, todo eso es una circulación autónoma de hoy. El auge minero fue especialmente productivo desde el 21% hasta el 1.600. Además de los indígenas, cuando él se encontró a trabajar en las nuevas líneas a los esclavos de origen africano, que proporcionaron más o menos los contribuyentes desde el 21.000. Los primeros indicios de la reducción de la red de las mineras, le dictaron la reducción del 7.000. En el 1897, el presidente de la provincia de Santa Fe, don Antonio González, se remitió a la corona a 141.000 ducados, que bajaron a 140.000 en 1998, en 1604 la provincia dio 120.000 ducados, 92.000 en 1606 y apenas 48.000 en 1611. Para rendir esta última suma, la provincia expresó que en el nuevo reino había una piedra general tan notoria que no estaba decidido demandar en los años de inverno o son más mayores. En 1813, el presidente de la provincia de Santa Fe decidió que se iba a consumir la principal sustancia del reino con la parte de oro y plata, y que además faltaban dos naturales. Decía que los vecinos estaban por región de ruedas, y que se perderían muchos productos con una mejor liberación. La plata se producía en la ciudad de Mariquita, donde había las muchas minas de plata, en la zona de la tierra caliente. De hecho, la Mariquita era la capital de ese colegimiento de la capital. La reducción de la renta minera se dio de forma paralela con una evidente reducción de la población tributaria que tuvo llegar a ejercer una mayor presión y violencia sobre los sobrevivientes para forzarlos a entregar los productos acostumbrados. La noticia sobre los agravios y mercos de los orígenes ha llevado a la Felipe III a la nueva administración y consejera de licencia de Santa Fe, la licencia de visitas de la tierra, las gobernaciones de Cartagena, Santa Marta y de Ordeo. Por ejemplo, el artículo de Santa Fe Bartolomero Berrelo, quien anteriormente había sido distribuido en España, destruyó un intento donde la integración del nuevo reino se acababa con rapidez por las denuncias de los impandileros, que me distribuían tres veces más únicos que a los niños de la nueva España y otros van a pagar los servicios personales. El artículo 102, la punta más de protección de los orígenes, que promocen las cuentas de los orígenes en Cauca los disponibles capturaban a los orígenes para forzarlos y trabajar como reneros y como mineros. Como consecuencia de su uso, se identificaban ingresos de 30.000 indígenas. Decía que los encomenderos que entraban en el bien a los índios como los cabos y los dictaban en el nuevo reino de Santa Marta, en propiedad mixto, para habitarles públicamente para que hablas a la zona de minería. Entre estos hechos, la audiencia de Santa Fe, que fue presidida por Don Juan de Borsis en 1605, en 1622, también murió, buscó diferentes alternativas para reactivar la minería y para ofrecer más ventas a la Real Hacienda ante las demandas de 20 por cero. La inquilina ante la crisis minera sirvió de reactivo para que oficiales y vecinos expresarán sus ideas ante la corona, dio lugar a debates de larga duración sobre la respuesta más adecuada a la crisis. El interés en Antitua, en las acciones de las cartas de la U.S., donde un gobernador de Estado se compromete mandado a pensar que eso pueda ser para reactivar la economía y para serviría de la corona. Por ejemplo, en 1605, el presidente Don Juan de Borsis informó a Felipe III en que el viaje entre Cartagena y Santa Fe, que nos tocaba la tierra, se enfermaban, y tenían que viajar hasta Santa Fe, y en su viaje, había visitado las líneas de Plata de Mariquita, que era la capital del corredor de Tierra-Carena. Su propósito era buscar la recuperación de la política de la plata. En Santa Fe sabía que, sin la plata y el oro de la tierra caliente, ella quedaría sin el ventán y con la eternidad quería comprar los bienes por el grupo hispano. La idea de que la tierra fría de la sabana no pudiera subsistir sin el oro de la tierra caliente era una clave de lectura básica en el territorio de la U.S., y el primero, que así lo entendió, fue el fundador del grupo de Estado Geminete, que sale en la década de 1930. Pero ello implicó que las políticas designadas por la U.S., tenían Santa Fe para mantener la ventura de comercio, el plan que posee a propósito de un grupo al sistema de explotación de los bienes de la tierra caliente, en donde están las vías de hoy. La orden de 1608 para dictar las visitas de la tierra causó alarma entre dos y dos poblaciones, porque ellas limitarían la conmigración de capital, que se basa en una cruda violencia de los enfermeros, y porque podrían tener que ubicar la red de comercio y víctimas que se habían tenido después de dejar la conmigencia, y disimulación de los gobernadores, los oficiales reales, y los factores de los escadistas portugueses. También se acordó que lo más comieniente era visitar primero las gobernaciones de Catarina, y estrellas de Antioquia y Santa Marta, cuando ninguna se había visitado en 36 años. Informaron que las visitas las harían los de Guadalajara de Villahona, y según los informes, los encomenderos tenían tan afectados y apoyados de los niños que los señales de los gobernadores, los rumores, se sabe que van a ser requisitos, los rumores de los que los venidores estarían en las gobernaciones, indicios que podrían durar dos o tres años, y que llevarían a la perdida encomiendas, a multas, o a la respuesta de los encomenderos de los niños por sus abusos, alertaron a los cháviles, y a las éricas locales, tal y que les diste visitas, o para delviarlos. Los argumentos más destacados que utilizaron los encomenderos y los cháviles para ayudarse a las visitas fueron dos. En primer lugar, argumentaron que la pobreza, que ya se anunciaba, se atentó en realidad con los costos que tendrían que pagar por las visitas. El otro argumento era el que indicaba que, por estar en guerra, contra el mismo rebelde no se podrían pasar por las visitas, porque los requerimientos de los visitadores les traerían a los encomenderos de la obligación federal de defender las gobernaciones. Ambos argumentos requerían pruebas para conseguir que el Concejo de India sentiera sus prohibiciones amparando a las gobernaciones para que no se visitasen las orientaciones. Por ello, pudiera demostrar pobreza y guerra. La pobreza siempre se podía demostrar, pero la guerra no. Y era necesario provocar a los encomenderos y a las gobernaciones para describirse de los estudios y su defensa como autoridad que tenían que ser castigados. Al comienzo del siglo XVII, su principal centro minero de la diplomatía europea salió a Zaragoza de las Palmas. Fundamentalmente un por ciento por gastar derrobas a orillas del tío Nechín. Veinte años después de su segunda nación, la ciudad tenía casi 3.000 estados de origen africano, el centro de los cuales había formado un palo en 1897 que amenazaba toda la región. El año de mayor producción de política era el 3.601 en que Zaragoza produjo 313.000 pesos de oro de 20 kilates de 2.400 kilos de oro. Al disminuir esta cantidad, en los años siguientes, los gobernadores de los caballos señalaron que sólo en unas campañas contra los indignas y los ministros de los estados fiados a seis a cinco años era la corona que permitía reactivar la producción de oro. En enero de 1610, el procurador de la ciudad de Santa Fe, Antioca, informó ante el camino que la audiencia había nombrado a los diólogos de Villabona para buscar Santa Marta, Cartagena y Antioca. Interrogó testigos a los que corroboraron que la Lucita Antioca causaría un daño reparable a la guerra más impresionante de los costos y que lo más importante para su recuperación era una campaña que el gobernador don Bartolomé de Alarcón proponía para conquistar los retos varios de las inmigraciones de la ciudad de Antioca y Antioca. Allí esperaban explotar una mina de oro y capturar a indígenas para esclavizarlos. Los testigos corroboraron que dichos conquistas restaurarían la gobernación y que además le traerían un bien universal a la guerra. demostrado el daño que la licita era licita el gobernador pagó los servicios de un procurador aquí en Madrid de Catarayul que en diciembre de 1610 presentó ante el Consejo de Indias las cartas y las memorias del gobernador dio los cabildos partidos que no se hiciese la licita por su pobreza indicando que el propio gobernador la dio más allá. El Consejo me dio esa solicitud que dio a la audiencia de Santa Marta que informase sobre la pobreza de la gobernación aunque en 1614 Catarayul continuaba el tema de que se hiciera la licita pero ya se estaba haciendo loco para demostrar la pobreza se preguntaba sobre los precios de las mercancías de los esclavos y el decaimiento de las minas. Por ejemplo, en 1606 el procurador general del Común de la Ciudad de Zaragoza preguntó a los vecinos en el memorial de la Ciudad de la Ciudad que si era cierto que en el hospital de Zaragoza nunca faltaba insistencia en el musical de la Ciudad de la Ciudad de Larcomza y por la poca extracción del oro y por la razón de los incendrores. Se me ocurrió con la eficiencia de la corona de mil esclavos pagaderos en los 16 años en los 19! como lo dice en ese síntesis el gobernador con la colonia de Alarcón, al informar que está preparando una nueva campaña para ir a las provincias de Urabá, en relación a la ciudad de Urabá, y que si el gobierno de Villabona viscaba a la gobernación, frustraría la que habría de ser, en los comillas, la jornada más importante de cuantas hay unas índoles, y que más a mano está, y de las líneas de ojos y enterramientos más ricos que se pueden encarecer, pues hay una especie de comunicación. Un problema que investiga es el siguiente. Ante las amenazas de las visitas, se crearon unas rapidas de pobreza de las ciudades, y las cantidades de oro que remitió la provincia de Santa Fe muestran que, en efecto, hubo una disminución de la producción de oro en las líneas décadas del siglo XVII. Sin embargo, que es el tema clásico de la fila de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, los jueces visitados que enviaron la audiencia y el Consejo de Indias a Cartagena y a Santa Marta, a ellos mismos años señalaron que el comercio indígena de mercancías y esclavos iba en aumento. La contradicción radica en el hecho de que, al mismo tiempo que la corona recibía memoriales sobre la pobreza que afectaba los distintos dineros del interior, generando la religión, que era el tratamiento, lo que esos visitadores denunciaban de los platos de Santa Marta, las grandes riquezas que movían el comercio indígena de mercancías y esclavos, y que sólo podía pagarse con mucho oro. Es decir, por un lado están diciendo que el comercio indígena de mercancías y esclavos, y sólo se podía pagar con el oro, y que no se puede pagar con el comercio indígena de mercancías. Por esta razón, la narrativa de pobreza de los centros mineros deben ser tomadas con cautela, ya que mineros y comerciantes habían conseguido crear redes de comercio ilícito y protección minial sobre los mismos sectores del comercio ilícito. Había, pues, una tronera por la cual salía el oro desde las provincias mineras hacia los puertos sin que quedase el registro de ello para la corona. Probablemente una de esas troneras tiene que ver con Juan de la Sáenz y con los presidentes portadores de Santa Fe y con los portadores del margen de la Santa Fe y con los portadores del margen de la Santa Fe, que están en control de las comunidades que no se les permiten. ¿Cómo incluir una visita? En la gobernación de Santa Marta se hizo el recurso de la amenaza indígena para el tener la visita, particularmente los encumideros de Vallecolid parecen haber que precisamente los encumideros de Vallecolid parecen haber forzado el levantamiento del nativo para hacer una reposición de las comunidades hijos de visitadores, pues ya tienen la visita de los servicios de la visita de los Ovidos Villabona y Cartagena. Como lo demostró dicho Ovidos, los malos tratos de los españoles provocaron un error, que atacaron a Valledupar el Día de Asunción en 1609. Gracias a este alzamiento forzado, los vecinos de Valledupar enviaron un memorial al Consejo de Indias demostrando que la ciudad estaba en guerra contra los grupos. Al enviar este testimonio, consiguieron que el Consejo de Indias enviara una real cédula y un 600 veces para que la audiencia no visitara a Valledupar. Ellos guardaron ese de los realcédulos en un mayor impacto y esperaron a ver si le mandaban un juez. Seis años después, la audiencia de Santa Fe les manda un juez visitador. Entonces, va a mandar un juez visitador para que haya la licencia. Y cuando se enteran de eso, van a ganar una copia de la real. Por eso, no le dan un servicio que no había un pacto sin guerra. Lo que mostró Villabón y las excusas que hizo era que se había atacado a los civiles, que no han estado cayendo un pacto. Para reaccionar de cara a la persona en guerra, que no se podía visitar la gobernación. Cuando en casos como el anterior, la violencia se disputaba sobre los indígenas para provocar los que las ciudades se exigiesen como cuerpos heridos que tenían el color del rey para inmunizar a los visitadores, es que no eran agredidos, que ni siquiera llegaban a la gobernación. Por el contrario, la violencia contra los visitadores se disputaba su manto de disinulación cuando estos intervinían dejando los intervinos del Gran Capital, inquilado del comercio de esclavos en la democracia. En Cartagena o en Santa Marta, donde los intervinos más importantes en el gran de los intervinos del comercio, sino que ellos se marchaban ante los tratantes de esclavos y de derechos protectores como votadores y noticias, los visitadores se enfrentaban a muy latidos. La visita es que, desde 1619, el gobierno fue en Revillago en el regimiento de la votación de Cartagena, reícima de los tratamientos por parte del gobernador de los tribunales y de César y Comenderos. El gobierno indicó que los autos en el Cartagena eran propisados por los tribunales del Regimiento Tito, en el cual se gastaban los dineros que se situaban en formales de personas inexistentes, y ahora se separizaban. Un testimonio de la rumacia de los soldados, en el documento que se presentó cuando, en día de la promulgación del edicto de César y Comenderos del Centro de Cartagena, ellos hicieron sus actos cajas para abogar el pregonero que el proclamaba el edicto. Ese era un problema para los visitadores, que cuando había militares no los podían tocar ni los gobernadores de Cartagena de Santa Marta en la capital militar, el presidente de César y Comenderos del Centro de Cartagena. El visitador de César de César y Comenderos, el visitador de César, en El Centro de Cartagena, él se participó en Cartagena, le dijeron que el fútbol, en el centro de César y Comenderos, se quedó el centro de San Juan, el fútbol que había militares, pero que había militares, el centro de César y Comenderos, que había militares, pero no hubo más grandes de necesidades, era más cercana que eléreo aquellos otros. El domingo 12 de junio de 1614, porque después de las 10 de la noche del entero a 116 de Montalbán en el Cartagena se ha dejado para posarse donde se arrojaba el villabona con tres ruinesos, y otras personas del altar de César. Yo también sé ser un ladrón como uno y luego se trae a su Dios. ¿Y para qué nos manda aquí la domicilación uno y Dios? ¿Qué es que no haya paz y destruye la tierra? ¿Y qué es bachillería? Eso lo digo yo, que lo arreglamos en mi espada y que nos está bien amando. López, que fue uno de los recomanderos mentados por aquí y ahora también dijo que el olor era un loco bellato y que los responsables de la visita eran el gobernador del estadio de Cartagena por haberlo recibido en una gobernación tan honrosa. El hermano del gobernador, el odidor y otras que se informaron que el comentario dijo que el olor no le fue tan hagan. ¿Este odidor que ha venido a quemar y instruir esta gobernación a las comunidades es un ladrón? Un odidor, dos odidores, tres odidores, tres en el culo, hombre a seis. ¿Qué gobernación es esta que venga aquí un ladrón, un bachillerato, un gozo? Seis días después de ese suceso el odidor venía a detenar a los de Montalbani a otro uno de los odidores por desacatar sus ordenanzas, aunque poco esto es el gobernador de los últimos contratos. Las cabezas del rechazo a los servidores en el avance de comercio y vínculo de las casillas en el proyecto socialmente eran los gobernadores y los agujeros de la sociedad real. En el año 2016-2017 la Audiencia de Santa Fe informó que la Audiencia de San Tórum había enviado como se dice el programa Santa Marta a los gobernadores de Mar del Mar para investigar los descáminos desplazados que el gobernador llegó a la oferta de la de Río Bacha, para proteger el índice de la vol, el armazón de cartel de nuevo de la cadena de comercio que nos trae, son registradas que pasaban por Sevilla, el gobernador, etcétera. Y que así no se conectaba con el circuito y que les comerciaban con los impuntar de la vila de Antioch, Copaña y la llama Cali. Cuando lo dio el gobernador de Río Bacha dictó una luta de presión contra el gobernador, pero cuando no fue a buscarlo, el cabrillo en la hora de la noche lo encontró con gente armada, con arcabuces, y con arcabuces Panador, como es más y facturar, a los de los hombres del gobernador que lo anonaron para revolucionar a pedir, a pedirle el nombre del rey, tal vez que escapó a la iglesia de San Francisco y le atacó a los negros de Espada y Lina Sinerí. El consejo de Tener, el objetivo de Santa Marta, donde lo dio gente para marchar a Fede de Río Bacha, en contra del oído. En 1617, meses después, la Audiencia informó de sus excesos al Consejo que sentía a ver qué más se podía, y proponía al gobierno de Santa Marta para auxiliar al gobernador Narváez. En los meses siguientes, el gobernador Larváez murió dos siglos en la Corte hasta conseguir que una real seguridad del centro del rey en 1617 ordenara que un gobernador de Santa Marta pudiera visitar a Santa Marta. Fue ese juicio de residencia a lo que había hecho en el abogado del partido de Puerto Rico, el gobernador del coronado que la tenía que ir a la cocina. Aunque la violencia de Santa Fe declaró que una hermana a manos atadas expresó que Argo te advirtió que si alguno de los bajaba de esa ciudad a procesar o bajaba desde la ciudad a Santa Marta, era mejor que tuviera que ir a una mediana. Igualmente, aunque no se le daba nada de lo que hiciera la audiencia, pues él era el rey y la ley viva, y que tocaría la trompeta de cruce en Santa Marta, y que aceptaría con las profesiones al pescuezo a quien se las presentase. La audiencia explicó que la principal pasión de las intervenciones que los gobernadores de Santa Marta también eran aquellos gran capitales generales en los que tuvieran millones de culpas sin sucesores, votarían por bueno en los principios de residencia, y que las armas que el rey le daba a los gobernadores para rendir sus cuerpos las usaban contra las audiencias. El mismo, la impotencia del autor cabo y de la audiencia para aplicar justicia en los puertos de Santa Marta está en los casos como esto. Es una de las claves para entender que los límites de su accionar están marcados por los intereses del comercio transarcántico, cuyos poderos de trazo se pudieron usar de la violencia o de la discriminación pariente de las instituciones centrales. Muchas gracias. Gracias.